¿Está grabando? No, no estoy probando lo más Tienes que centrar la cámara Centrarte Ahora, tú tienes que generar Ahí está la cámara para acá Y tú andas mostrando los ángulos Este ángulo eres tú, ¿cierto? Sí Ahora, ¿qué quieres mostrar ahora? ¿Qué otro escenario? Está grabando Miren esto, amigos Está bien enfocado, ¿no? No, está mal enfocado Enfócalo bien, enfócalo bien Enfócalo bien tú Marcos, por favor Necesito tu ayuda Sí, perfecto, tu ayuda, pero probemos este primero ¿Cómo quedas tú solo? Tomlo aquí y adelantarlo Queda bien Bueno, aquí está nuestro set Lego De Minecraft Está perfecto Aquí está nuestro set Lego De Minecraft No sabes con qué Ya, silencio Aquí está nuestro set Lego De Minecraft Bueno Bueno Eso fue todo No, no explicaste lo que era cada cosa Ya, 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 ya Aquí están con las personas En la bolsa Uno Ah Ahí están como los personajes Los accesorios Las mesas dos están como los Como las figuras Ah La mesa dos Como no la he abierto no tengo idea Pero Pero creo que son La cosa más grande Sí La mesa tres Son otros accesorios Y dietas Lego La cuatro son muchos Lego Bueno, aquí me despido Bueno, otro Eh, voy a mostrar cómo va a terminar Después de esas comerciales ¡Commerciales! ¡Gracias!